Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrilla mamá, yo canto porque es el cielo azul. Yo canto para que no me estupen en paz, yo canto para los que no quieren más. Yo canto para que no me estupen en paz, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Yo canto para que no me estupen en paz, yo canto para que no me estupen en paz, y ellos está la verdad. Yo canto para que no me estupen en paz, yo canto para que no me estupen en paz, y ellos está la verdad. Canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Canto para que se escuche mejor